Vamos a ir a una posición que tienen que poner algo ustedes, del tema que ustedes quieran. ¿Cómo la ven? ¿Estudiaron? Estamos con una carrera de una bien perra. ¿A ese con perrango? ¿Van a ganar? Echemos, vámonos. ¿Y el mapecho? ¿Y el mapecho? ¿Qué va a pasar? ¿Qué creen? ¿Cuánto es? ¿De 35? ¿1 a 35? Yo soy historiador. Aquí vamos a narrar la carrera. El Pachueli se da contra la grisa. Ahí está el pori grabando. ¡Ah, compadre, chemo! El cascón, el viejo. ¡Vamos, Riqui! ¡Vamos, para ser elevado! ¡Ay, no más, valentón! Sale valentón. ¡El chemo! ¡El chemo! Y compadango. ¡Písenle, compadre! Te le van a abrir la pista para que salgan chicoteados. Miren, ahí vienen pegados. Lo va a rebasar el corico. ¿Qué, chemo? Te va a alcanzar el corico. Te va a alcanzar el corico. ¿Qué rollo, plebada? Aquí estamos en un nuevo video. Esta vez se va a tratar que vamos a la ciudad de Culiacán, plebada. Como ya lo vieron en el título de esto, se va a tratar así, no vale. ¿Cómo la ves con mi compadre? Cholito, aquí le vamos a empezar el video con el viejo. ¿Cómo anda el viejón? Al millón. ¿Al millón? ¿Porque al cien? También al cien. También al cien, dice el viejo. A ver, traemos una moneda por ahí. Para el viejo. Hoy, 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 sacude como malta chino la vasiquita. Saco la moneda ahí de la bolsita, vale, Tompame. A ver. A ver, a ver, a ver. Ahí está, abuelo. A ver, pa, a ver, pa. Esta, yo, nevayúo, bello, ándale. ¿Qué? ¿Una bailadita, una cantadita? ¿Qué rola te sabe, pa? ¿Rola ahí? Chale, esta rola de bebé. ¿Por qué? ¿No sabe cantar o qué? No, no sé. Ocalá a tu pie. A ver, una bailadita, una bailadita. ¡Ea! ¡A los viejos! ¡Ea! 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 ¡Vacarena! 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 ¡Ea! 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 Ahí nos va a echar, papá. Ahí nos va a echar, amor. Fierro, pleba, pues, vieron el Cholona. Ahí está bailando el viejo. Y, pues, vamos a ir a Culiacán. Así que, puro para adelante. Vámonos, pleba. Aquí anda compa Rango. Compa Chemo. Compa Pecho. Corico. Y mi compa Valente. Si no ven al Willy y al Jan, es porque no quisieron venir, pleba. Y, pues, ni modo. Así está el rollo. Fierro, ahí nos va a echar. Y, pues, vamos a la siguiente toma. Porque se va a poner algo bien. Vámonos, vámonos, vámonos. Yo sé que se van a divertir los plebones. Plebe, plebe. A ver, vamos a ir a una exposición que tienen que exponer algo ustedes. Del tema que ustedes quieran. ¿Cómo la ven? ¿Estudiaron? Aquí llegamos por mi compadrío. Aquí viene con nosotros ya, plebada. Ya, plebada. Van a exponer la plebada. A ver si es cierto que estudió. ¿Sí estudiaron? Uno puede exponer, no sé, de las tablas. ¿Uno va a uno? Uno puede exponer sobre un tema español. De lo que quiera. De animales, de inglés, de lo que ustedes quieran. ¿Pero sí estudiaron? No. ¿O no? ¿Y el mamaspecho dónde viene? Ahorita vomita. El otro día plebada y vamos para Huamuchil. Y el mamaspecho de una me dice. ¿Cómo hizo? ¿Cómo dice, compadrango? Usted platíquese. Quiero que la platique a la gente a usted. ¿Quién venía despierto cuando vomitó el mamaspecho? A ver, platíquela, curico. A la raza. Mucho paro en tu orilla. No, bueno, vomito. Y yo le dije, pues, ahorita me paro. Ahorita llegamos a una gotera, digo, para que vomite. Vomitó toda la puerta. Y iba dando. Y cuando, bueno, pensé, le dije, pues, baja el vidrio. Iba, pues, íbamos en la carretera, pues. Y vomitó toda la puerta, el estribo ahí. Y al día siguiente le tuvimos que lavar yo el cuarico. Apestó su quesadilla, güey, con carne asada, güey. ¡Qué machis! Y vomitó. Y ahí damos una gotera y ya se enjuagó la boca y todo el viejo. Y le digo que, pues, todo el tiempo viene hasta atrás y viene acostado. Se marea, yo creo. Y por eso vomita el viejo. Pero, pues, bueno, aquí vamos a esa madre la exposición. Así que, pendientes porque se va a poner chingón, pues. Félica del asunto. Félica del asunto. La pontería nunca nos falla. ¿Cómo no? Plevada, plevada. A ver, por ni modo. ¿Vale o qué eso? Llegamos aquí al Palacio de Hierro. Palacio de Hierro, ¿no? Oh, perdón. Al Palacio aquí de Gobierno. Aquí en Culiacán y ya no está esa madre. La de la exposición. Íbamos, iban a ponerse pecheras y eso del ejército mexicano. Era exposición del ejército. Sí, mord. El ejército, sube ese helicóptero, aviones de guerra y todo, pues. Y el pocho lo quería traer. Pero, pues, no hubo. Está cerrado. Vamos a ir al otro lado. Tenemos que ir al otro lado. Abortamos la misión. Dejad que todo esto es real. O sea, pasa que se nos ceban. Se nos ceban a veces ni modo. Y tenemos que cambiarlo. Ahorita les voy a decir en la siguiente toma. ¿Qué es lo que vamos a hacer, plevada? Así que, no se despeguen. Vámonos. Ahora sí, ¿están listos? Ahora sí, yo creo que sí lo van a dejar. Ahora sí. Subírselo. Mira el chingón este. Está muy grande. Mira. No está bien, pero van a decir. Está bien grande. ¿Cuántos años tienes tú? Unos 15 y 16. Te van a decir a ti, va, Cúrico. A todos lo van a dejar. A todos lo van a dejar menos. Almapecho. ¿A qué bajó? Tú bajó otra cosa, ni modo. Así no te dejan. Pero si te dejan para arriba, arre. Vamos, pues. ¿Eh? Pero no. Pues hay que preguntar y vemos que chavos y los dejan. Vamos, pues. Vámonos. Una carrerona perra, pero así que. No se despeguen porque se va a poner bien perra. Una carrerona bien perra. Los señores nunca los habían dejado subir sus tococas. Yo digo que ya tienen la estatura. Ya todos crecieron. Machín. Y pues, por para adelante. Vámonos. Aquí tengo cari en el plebones. Acelerador, freno. Todo el rollo. Vámonos, Ricky. Estamos con una carrerona bien perra. ¿A ese con perrango? ¿Van a ganar? Vamos a ver quién gana ahorita, plebón. Uno para adelante. Uno. Vamos a ponerle dinero a la tarjeta para las carreronas. Ahora sí, vamos a ver qué show, plebón. Porque me están diciendo que de un metro treinta y cinco pasan los niños. Y aquí venimos a medirlo. Vamos a ver qué show. El único que puede que no, mamá, pecho. Pero pues vamos a ver qué show. Aquí, aquí es, mira. Mira, a ver. ¿Qué show? Valente sí pasa. Con perrango pasa. Con perrango. Echemos, vámonos. ¿Y el mapecho? Y mapecho. ¿Qué va a pasar? ¿Qué creen? ¿Cuánto es? ¿De treinta y cinco? ¿De treinta y cinco? ¿Y? A ver. Espérate, espérate, espérate. Ponte la espalda. Ahí está. Espérate. Si pasa. Tengo que sí, sí nos dejan. Pues hay que preguntar. Exacto. A ver, sin gorra, ahí cojo yo. Te levanta un poquito, mapecho. ¿Y para qué? Sí, sí pasa. Ahora, ¿le preguntaremos a los gatos? Sí, vamos a preguntar. Para ver qué show con el mapecho. Así que se va a poner buenas las carreras. Así que trucha, no se despeguen. O sea que todos los doñadores ya pueden. El willy y el... Todos. Los mapechos. Le falta una miniatura. Pero ahí vamos a ver qué show. Ojalá si lo dejen. Hubiera tenido tenis mapecho. Yo creo que sí pásalo. Gatos, sí pasan. Todos, todos, vámonos. Gatos. A ver, todos pasan, va. A ver. Ahí está. Sí pasa. Háganlo. Háganlo, 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 que pase. Ahí está. Para que no se quede sin jugar. Casi uno cuarenta y la banca es uno treinta. Son treinta y cinco y tal. Al chingazo. ¡Ay, qué digo! Sí. Ay, ¿quiere que descanse o qué? Me hubiera tenido tenis. Y mapecho, ir a loco. Para acelerar llave. ¿Para qué andan en sendal de loco? Todo el tiempo que andan en sendal de loco. Sí. ¿Qué, mapecho? Ni modo, lo va a tocar soportar. Te va a tocar soportar, ni modo. Te dije, y te dije antes que entraron. ¿Por qué? ¿Tres guarachas? Sí, ya no podemos subir. Va a jugar a otro tú, ni pedo. Va a jugar a otro. No te dejaron, pa. Con muchos sueños en el borrán Fui la oveja negra de la cruzada. Un espejo, mi amigo especial. ¿Por qué no reía cuando lloraba? Pero gracias al de arriba Y encontré mis sueños la salida Una carrera la morrida y una carrera tuya, compadre. Sí, amor. Vamos a meterle sin nada a la tarjeta. Véngase. Para venir a encajarnos y para que no se defienda la carrera porque vamos a ver quién gana. Está el valente, el rango, el chemillo, el cori, en la carrera. Después, compadre, yo y yo vamos a ver quién es mejor ahí manejando los dos cars y pues, puro para adelante. Ahora que me la va a persiguiar, compadre. Vamos a ver qué rojo. Yo me siento como un torrento, güey. Neta. ¿Y usted trae el rocone? Pues sí, todo el tiempo te da. Vamos a reparar, loca. Bueno, ahí se va a saber, así que usted no se entera. Vámonos. Me hubiera gustado que jueguele a mapecho, pero ya vieron, no se pudo. Vamos a que juegue en otro juego, no sé. Y para la otra, que traiga el tenis al viejo y que el poquetele a toquí. Parrangón, ¿andó emocionado el viejo? Sí. ¿Quieres remangar el go-karm machine? ¡Halo, el viejo! Vámonos, vámonos. ¿Qué, Cori? Vamos a ver si es cierto, loco. Vamos a ver si es cierto que eres muy bueno para manejar. ¿Cómo haces, le digo? Cori, vamos a ver si es cierto que eres bueno para manejar. ¿Y me hace? No he dicho nada. Sí, no he dicho nada. Y él solo dice. Pero trae maldad. Trae maldad, va. Alguna maldad trae. Mira, 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 cómo hace. A ver si eres perro para manejar, Cori. A ver si eres perro para manejar. Vámonos, vámonos, pleba. Fuga, fuga. Estos van a encascar y de todo. Véngase para acá, véngase para acá. Tiene que dar el nombre. A ver. Tiene que dar el nombre, va. Vámonos, Ricky, pues. A ver, pleba. Aquí nos van a explicar. Todas las reglas de aquí. Vamos a ver qué show. Esto te hace si es fácil. Están pudiendo los show. No pueden chocar ni si es de ustedes. Ni pueden chocar como las protecciones de la pista. Ahí está, pleba. Ahí nos van a encascar a nosotros. ¿Se puede ver la cual los soñadores? Primero vamos a jugar mi compañero y yo. Y lo que más o menos, cuando no se gana. Está por el primer pleba. Así que no se despeguen. Dejen sus comentarios a ver quién cree que va a ganar de mi compañero y yo. Y lo que más o menos, el guchillo parece. Antes no había eso, vamos. Antes no había todo eso ya. Y después, aquí nos están encascando. Y todo el rollo que le va. Vámonos. Más pecho bien, María. Vamos a grabar. Más pecho bien, María. Más pecho bien, María. ¿Una cuellera? Más pecho bien, María. Más pecho bien, yo se lo sé, hijo de mí. Luego, ¿por qué nos corres? Madre, madre. Tienes pendientes y quédense en la siguiente toma porque ahí vamos a estar ya en los carrones. Tienes pendientes y quédense en la siguiente toma. ¡Vamos a ganar, vamos a ganar! Vamos a ganar, vamos a ganar Aquí vamos a ganar la carrera El Pocho Elisa contra La Grigisa Ahí está el Pori grabando El Pocho Elisa y La Grigisa El Pocho Elisa y La Grigisa La Grigisa queda atrás Ahí van el Chico, ahí van el Chico ¡Alla Berri! ¡Alla Berri! ¡Eh, wey! ¿Qué perro se colió, wey? ¡Cololo! ¡Cololo! ¡Vaya Berri! ¡Fuck! ¡Fuck! Ya ni sé qué grabar. ¡Fuck! 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 plebada pues ya terminó la carrera vamos a ver que ganó y me ganaste tu wey era el mejor tiempo a 35 me ganó el río pero vamos a ser más y me ganó 35.889 35.66 es como que no te puedo rebasar wey no se puede rebasar es como que el que hace mejor tiempo aquí va porque te quiero me ganó el río el que haga menos tiempo en la vuelta el que haga la vuelta más rápida así que trucha ahorita ya siguen ustedes enseguida pero así que nos despeguen plebada plebada pues ya terminamos nuestra carrera como ya vieron y ahora siguen los sueñadores vamos a ver quién gana a ver quién es mejor para los juzgados por información hagan caso voy plebones hagan caso así que no me choquen entre ustedes ni en la carrera porque no van a caer en la carrera plebones trucha trucha vamos a ver qué chau ah compa echemos el cascón el viejo vamos Ricky para hacer helado ay no más Valentón ábrelo ábrelo para ahorita tomarle una foto en cascados los viejos vamos a ver el viejo vámonos acuérdico cierro cierro más pecho acuérdate de subir ahorita al cual me dijiste que te quería subir el bebé no pudo subirse como ya vieron las tomas al cual te quiere subir al de escalar ahorita tenemos que subir el de escalar ahí están los plebones vámonos vámonos alo los viejones ahí está comparrango a comparrango en la macetita chiquito va a ver un casquito compa un poquito a ver comparrango a ver a ver que da grande más o menos un poquito ahí está ahí está el belgazo comparrangón cierro cierro aquí lo andan equipando los plebones para que se metan a la pista plebada a jugar la carrera a la que les topa vamos a ver que chau vamos a ver quién gana así que no se me despeguen porque queda la carrera y después mi compa va a pecho se va a ir a escalar el viejo vamos a ver que chau chilla la llantita aquí arriba nomás la zunga su ey 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 no se echa cadena entre ustedes no se echa cadena y tú me enfadaste con tu nuevo zapato no 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 arre arre a ver comparrangón alol comparrango mírelo vámonos vámonos ya están listos los viejos véname para de la hormiga todo lo que el viejo mira la hormiga la hormiga todo lo que se van a meter a la pista los viejos tómese foto con el chavalito ahí antes de ir con cara es un calorón viejo es un calorón va ¿qué crees que vas a ganar mi hijo? pues la neta en primer lugar el corey segundo valente tercero chemo bueno pues de ahí quién sabe no sé si es chemo o el rango vamos a ver que chau le va yo creo que el rango lo va a llevar a chemo pero se pone duro el volante crees que tenga fuerza para dar vueltas porque se pone duro pero está mordido yo creo que no van a ganar tan duro como nosotros no, no creo vamos a ver que chau así que pues ahí está la carrerona y vamos a ver quién gana trucha 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 vierre vámonos 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 pues vamos a ver qué rollo venga su máquina sale valentón vale va valentón a la cabeza el chemo el chemo y compadango compadrango pístele compadrango te le van a abrir la pista para que salgan chicoteados fierro fierro vámonos pues acá lo vamos a grabar plebadas todos los plebones trucha 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 ah van a salir los plebadas por aquí en plebadas ahí va ahí va ahí van ahí van ahí van ahí van trucha vámonos vamos a ver qué chau al último al último ¿quién se quedó? el corico vamos vamos mira ya chacaron ahí vienen los plebones miren gente ya lo ha arrebasado el corico miren valentón ahí va compadrango compadrango el último compadrango a ver vamos a ver qué chau ahorita van a pasar por aquí por aquí van a pasar ahí viene viene el corico viene en friega vámonos viene valentón en segundo viene compadrango y el chemo ala el chemo písale písale allá van allá van allá van allá pasaron ya allá van por allá van ahorita lo vamos a grabar ahorita lo vamos a grabar el corico ¿dónde va? ya salió el corico jálate corico jálate corico venga venga ahí va el corico no si le llevó un tramo un tramo no te we arregle valente valente písale valente písale compadrango compadrango lo trae pegadito en la escuela lo trae compadrango písale chemo aquí va a salir el corico aquí va a salir el corico ya pasó por aquí el corico ya pasó ahí vienen estos tres vienen pegaditos palentón palentón písale rango písale ahí viene compadrango compadrango el corico le lleva un ventajón no va a chocar aquí va a salir el corico aquí va a salir el corico ahí vienen abajo los demás el corico le lleva un ventajón písale 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 macizo písale písale ahí va el corico ahí viene valente valentón detrás lo trae con parrango con parrango písale macizo un parrangón y el chemo donde le quedó hombre el chemo plebado ahí viene 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 chemo chemo písale chemo písale písale chemo sin miedo sin miedo con los plebones en fría ahí va tiene el compadrango y le da la vuelta en chinga ahí viene el corico y ahorita va a alcanzar el chemo alcanza el chemo alcanza el chemo ahorita lo va a alcanzar miren ahí viene pegado lo va a rebasar el corico ¿qué chemo? te va a alcanzar el corico te va a alcanzar el corico te va a alcanzar y lo va a rebasar aquí lo va a rebasar acá lo va a rebasar plebado guachute nomás yo digo que si lo va a rebasar ya lo rebasó pero no ahí viene chemo y ahora viene en chinga es el corico ya lo rebasó ya lo rebasó ahí viene viene valentón písale valente písale valente písale rango rango bueno el rango no va a alcanzar ¿qué plebones? ¿cómo le hizo? ¿está perro? el de Corico ganó en Bergisa ¿sí? ¿qué? ¿quién ganó? ahorita vamos a ver quién ganó ahí en la tele ¿no lo alcanzaste a nadie? a ver ahí quedó la carrerona plebada a ver ¿quién ganó? ¿quién ganó? yo el Corico y ganó el Corico mi gente Alexander López ganó con Pacori segundo lugar ¿quién quedó? Rodíceva ¿por qué? nomás dice primer lugar ¿cuál es el segundo era valente? valente tercero rango y último chemo mi predicción fue acertada sí hierro mi gente pues ahí quedó la carrerona ahora ¿quién? el Corico al lado de Jotero y aquí ¿sí? no pongan pretexto que un perra no pongan pretexto perdieron ni modo perdieron mi gente vamos a llevar el mapecho ahora que juegue a escalar y pues ahí quedó las carreronas se hicieron perras así que no me despeguen todavía vámonos el mapecho no se puede subir a ningún juego porque no trae tenis ya vieron y pues aquí va a jugar el viejo miren avás que jálate el mapecho échala 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 vamos todas todas vámonos otra 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 nada ahí va ahí va nada pichón cálate el mapecho cálate el mapecho vámonos vámonos mira es güey si la hace pal vasque mijo mira todas la hecha loco ahí está vámonos cinco segundos las dos otra otra vámonos ¿cuánto hiciste? 22 puntos viejo vámonos 22 puntos ay no da boleto nada alta no da nada game over ni modo plebada perdiste mapecho ¿cuál otro quiere jugarlo? di otro que te quieras jugar espérate vamos a que juegue mapecho otro plebado dale bebé dale bebé aquí están los cambios de primera segunda tercera y cuarta cierro estoy con el volante acelerale yo creo que con el acelerón lo eligen ahí está vámonos viejo vámonos a ver si es cierto que es muy bravo como manejaste dale jálate 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 estoy jugando el viejón acá no estoy jálate 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 ahí va ahí va ahí va ahí va písale automático no metele cambio metele segunda no vámonos y te metiste para sacarte vamos 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 mira dónde estamos písale ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? no es automático 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 no yo creo que sí a ver metele cuartona automático mira y sale el Cori mira ahí está la cámara jálate 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 que va a acabar a ver en qué lugar me termina jálate 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 ahí salió ahí salió en la cámara písale 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 ahí se va acostado aparte el viejón te quedan ocho segundos vamos a ver en qué lugar termina jálate 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 Que andan queriendo comprar Funko Y eso es lo viejo Cuidado mi gente, puro pelante Puedo ir con la carrera, el mapecho como ya vieron no pudo Y pues Vámonos Ricky, volcamos a A ver que hacemos para Ustedes, vámonos Plevada, plevada Pues este fue todo el video por hoy, espero les haya gustado Muchas gracias por todo el apoyo Y para que esperen el nuevo material, vámonos Aquí tomamos el chingazo, se viene musiquita Perra, se viene musiquita perra Plevada, ahí le metí un pedacito En el medio del vlog Para que esperen un dueto con los soñadores Con mis plevones de la duda Y con su coma con chelas, vámonos